¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Con una mira ya sería una grosería! ¡Uy! ¡Falzaron los dos tips! ¡Berto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Estaba ya con 4 de vida! ¡Pero bueno! ¡Uy! ¡Ya me iba a poner la metrallada porque con eso sí no podía atacar de cercano! ¡Suscríbete al canal! 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 Quita el Sniper porque le puedo hacer que reboten las granadas hacia afuera, ya no me queda escudo asi que, naaa joder. Aaaa, 12 Sniper, que chima. No, por la espalda, por que, joder, la bestia, entra suyo, me ca... Uy, muerto, 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 muerto. No, otro más. Estoy en la que viene. No hay planas en mi coche. ¿Qué pasa, put? ¿Qué pasa, put? ¿Te quedaste? ¡Prega! ¿Qué pasa, put? ¿Qué pasa, put? nos matamos a luz a tiempo muerto Pendejo, ahora de que te subas Me dejó ahí tranquilito en la plataforma Manos de suelto putos Uy, qué putaso me metió Eso, a mi torretita se lo suyo Que esto, hijo de puta Excelente, hijo de puta Esa torretita está desquitando el suelto Ay, detrás, tiene uno detrás, qué asco Buena Qué pejor Esta de puta que estaba Cabrón, campeo, hijo de puta Wow, 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 man Fucking wow, man Otra shit, team, I can tell Esta es fuerte Eso Qué hijo de puta Qué hijo de puta Ah, se subió No No, no me dieron con escopeta Ah, pensé que era ligero que estaba por ahí Tienes que si le gano Muerto Ah, no hay más Muerto Muerto Halftime, detección The competition better stand aside or risk being platented as the steamrollers secure the platform The steamrollers have flipped the switch and taken control Deploying ATF Ah, me batean los tres, hijo de puta Jajaja Soy mucho, mucho chance Jajaja We have new owners out there ¿A dónde ibas? ¿Qué vas a hacer, hijo de puta? ¿Qué vas a hacer, hijo de puta? Yo tengo que concentrado yéndole Eh, espergas Yéndole Fickeando ahí Ya murió The overdogs have seized control and are steaming back to base Ufff Eliminado Uh, puto Ahí viene Enemy, ahí viene Enemy, ahí viene Enemy, ahí viene No, ahhh It's terrible, it's terrible Cepalo, 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 cepalo The platform's on the move, folks I haven't seen this much adrenaline in the game since that one time I drank six cans of Ospoons before going on air Well, let's hope our contestants have better control of the platform than you have of your produce intake Ah, pero bueno Sirvió de algo mi Mi morje para mantenerlos Todos los culios de estos manos Con ese escopete Pase rascándole los huevos Pero bien feo I hope your hurtle Ufff Eh Eh I'm 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 I'm